Bueno, vamos a bailar algo de Gustavaca, de la Internacional Revolina, ¿verdad? No, pero qué exitazo de estos. Muchachos, salve. Ándale, compadrito. Ándale, comadrita. Y anda a hacer baile. Acha una cervecita, compadre. Acha una mezquilita, compadre, compadre. Vamos a bailar, porque ya se juntaron las novias. Están contentas las novias. Felicidades, gracias. Y esto suena así, ¿verdad? Acha una mezquilita. Acha una mezquilita. Acha una mezquilita. Ándale, compadrita. Ándale, compadrita. Y anda a mezquilita, compadre. Vamos a bailar, vamos a bailar. 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar. todo el gozón, o no lo hay, o no lo hay, o no lo hay ahora la mandona, que se rompa ese banco vaya, vaya vamos a irnos a la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!